Ayer estaba en mi casa, estaba sola, estaba cantando a todo pulmón Pero me di cuenta que cantaba mal La música no era lo mío, entonces nada, me decepcioné, me puse mal Y me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo Así que decidí levantarme a hacer algo más productivo como comer Fui a la alacena, no sé, es el mueble donde hay comida Y vi que no había lo que buscaba Entonces, para hacerlo aún más productivo, me fui a la ciudad en busca de comida Cortón de mierda que no se abre El día de hoy nos estamos llenos de comprar empanada Porque hoy me levanté con ganas de comer empanada Hay gente que se levanta con ganas de comer cada cosa y yo me levanté con ganas de comer empanada ¿Sabes hace cuánto no me comen una buena empanada? Esto es así Hoy es miércoles, es el día del amigo Y yo soy acá tipo sola queriendo comer empanada Pero bueno, cada día celebra el día como quiera, ¿no? Vos tenés que ser tu propio amigo Es así la vida Cuestión Yo este video lo quería grabar ¿Cuándo? El lunes Pero qué pasa? El lunes, tipo, fui al gimnasio ya y dije, bueno, grabo este video ya que estoy... Dije, ya que fui al lugar ese, a la ciudad, voy a grabar el video comprando empanada Pero qué pasa? Salí del gimnasio a las 5 de la tarde A las 5 obviamente no hay nada abierto Yo pensé que sí, fui a la pizzería y vi que no estaba abierto Y dije, ¿por qué? No es injusto que tipo no abran a las 5 Mirá si se te antoja merendar con un empanado ¿Me entiendes? Y nada, veremos qué pasa Bueno, cuestión que me acabo de bajar del colectivo No sé hacia dónde voy, no sé nada Encima, tipo, como es el día del amigo Hay un montón de pibes en la plaza Dando vueltas en la calle y todo Y a mí me intimida la gente de mi edad Tipo, me intimida que me estén viendo con la cámara grabando Y aparte de que también, tipo, hay un montón de gente así que conozco Me acabo de cruzar a un grupo de amigas conocidas Y tipo, me estaban mirando cuando estaba grabando Y me da excusa, ¿me entiendes? Ok, primero lugar al que fui Se llama Pumbo Pizza No hay joda que tiene las mejores empanadas y pizzas de todo Buenos Aires Al menos en mi opinión Siempre iba de chiquita Pero ahora no voy hace como 5 años Así que nada Quise ir también acá, ahí Ahora, ¿qué onda? Ok, estoy yendo por la calle más solitaria de Calmelas Para que no me vean Acá ya tengo la caja de empanadas No, me subo al colectivo Ahora, tipo, ya me bajé Pero cuando me subí Cuando me lo tomé Estoy acostumbrada a pedir el secundario Que el secundario te cobra 50 centavos No sé si es tipo así en toda Argentina O nomás acá en provincia Pero es tipo nomás Te cobran 50 centavos Pero nada Para viajar todos los días y ser estudiante Y ahora estamos de vacaciones Me subo y le digo Hola, secundario Y tipo, se me queda mirando así como What the fuck, algo que le pedí secundario Y le digo Nada Hasta Calmelas ¿Me entendés? Fue el peor momento de la semana Boludo Ok, les explico la situación La idea era Compro las empanadas Y me voy a la plaza a comer ahí Pero estaba lleno, boludo No miento que estaba lleno de gente Y me daba vergüencita grabar ahí Así que nada Terminé en un lugar bastante icónico ¿Sabés dónde estoy? Estoy en un garage Al frente de la plaza pública Hay un montón de gente, boludo Posta Tipo, no sé Imaginabas que haya Ponerle a cinco grupos de amigos así disfrazados en la plaza Está lleno de nenes, boludo Tipo, hay demasiada gente de nenes Ponerle así chiquito jugando Hay adolescente, hay todo Y me da vergüenza, onda Están todos así los grupos con amigos Jugando al uno Y yo acá sola comiendo empanada nunca Vamos a probar la primera empanada Está caliente todavía Eso que caminó una banda 10 de 10 ¡Oh, guapo! ¿No? ¿Qué va a querer? Pollo con tomate Buena combinación Me dejé todo Me dejé todo No El pollo también está muy buena ¿Sabés cuál es el tema? Jugosa ¿Analisis de la empanada? Son jugosas Tienen como ese gustito así como picantito La de carne Y tipo, está muy bien de sal O sea No le falta sal Pero tampoco está Tiene demasiado Como para decir que te da La presión La mozarella que le pusieron a esta empanada La que le ponen a la pizza cuando la levantás así Y tipo, se cae todo Está muy godo La mejor boludo La mejor es la de carne Tipo, le doy Le mojé todo el pantalón Y no le pedí servilleta boludo Vamos a un ciojo Ok, me pediría Bueno, ya me vi lo que iba a hacer Me pediría un taxi Necesito un taxi Estoy en esta punta de cañola Y ahora me tengo que volver a aquella punta No puse el audio a grabar Porque como que no pinta Está llenísimo boludo No sabes Hace de cuenta que no estoy grabando No me mires Hola, ¿todo bien? ¿Cuántos están las empanadas? ¿Cien? Ok No hay monos en la costa Me la dio fría la empanada La baja un 80% Está bien No me gusta la comida caliente Pero tampoco hay empanada Me entiendes Estoy sacando empanadas de todos lados boludo Esta como verán La saqué de un kiosco Vamos a comer Vamos a comer empanadas por una semana A ver No es como la de popo O la de la carne picada Sabe diferente Está fría Pero está piola A pesar de que esté fría Y que no tiene como su Está piola igual Aún así tipo, está bastante buena Tiene como un gusto Tiene como su gusto Peculiar, me entiendes Todo está buena Eso me junté con unos amigos Y cuando volví a casa Pasé por un kiosco Y me compré una empanada más Pero nada Ayer me descompuse Y no la probé más De hecho Sigue estando la empanada Ahí en la heladera Hace como dos días en casa Así que Hasta acá voy a dejar el video Despidiéndome Así Porque no volví a grabar Desde entonces Así que Eso Nos vemos en la próxima